Es una oportunidad también de trabajar sintiendo que estás en una verdadera cobertura. La oportunidad que nos da la beca de tener estos cuatro editores de primera línea, por decirlo de alguna manera, y además trabajando con un deadline, con deadlines tan ajustados, te da una sensación de vivir en una redacción ahora mismo. Y bueno, el caso de vincularlo este año con el Festival Internacional de Cine de Cartagena es una oportunidad también de trabajar sintiendo que estás en una verdadera cobertura. Cuando tus editores te están pidiendo tienes que entregarlo en tal momento o tienes que estar ideando a partir de lo que hay en un catálogo, en una propuesta de programación, a quién vas a entrevistar, qué textos vas a hacer. Tienes que ser muy preciso. Y ese trabajo bajo presión realmente forma mucho.